Buah Hola gente como va Ya Este seguramente va a ser el ultimo video que grabe hoy Por lo menos hasta la noche Son las 8 y 20 casi De las 9 vienen gente Así que tengo que llevar los perros al costado para que no muerdan a nadie Y eso El problema no es que muerdan El problema es si a Link Se le da por morder Ahi es cuando Que hay demasiados No 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que nos depara el camino. 5 minutíos. Es poderoso y no tengo un plan. Se desarca, las comilidades son de uno contra un pichón y eso redondeando hacia arriba. Pero bueno, vamos a cabrearnos. Si vamos a extrañar, al menos extrañaremos con definitiva. Así se habla, carajo. Somos un rehoras de juzgue ahora. El peor enemigo que podes tener, decían los rehoras, es un rehoras de juzgue que ya sabe que perdió. ¿Y sabes por qué? Porque le va a dar igual todo. Vamos a intentar, la misma se que hay que saltar. Con la superpropulsión, pero... Quería chusmear que había acá. A ver. Se tira eso ahí. Ahora... Yo supongo... ¿Cuál tengo? La azul. bueno... Bromasía... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Gromacia Ahí está Ahora la Acá hay gel Vamos allá Un piso más hay que subir Un piso más 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 Por supuesto que iban a estar los tres Un piso más Un piso más Supongo Sí, la lógica dice que hay que subir Entonces ahora puedo Un piso más 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 Bueno, voy a dejar esto acá, ya seguiremos otro día. Espera, tengo una idea. Ese póster, ve a mirarlo un segundo, ¿vale? Paradojas. Ninguna hita puede resistirse a ella. Y así es como derrotarlo. Oh, bueno. Ok. 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 Bueno, ahora si Vamos a dejarlo acá Eh, no vemos gente Ya subiré otro